Hola chicos, hoy estaremos hablando de Sturm Ruger. Sturm se fundó en 1949. Código de Sturm Ruger RGR. Precio de inversión de RGR ahora es de 53.86 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de RGR. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.